Largaron, salen en lucha, trata de hacer la delantera, ponente la pista número 1, abierto hacia el 3, entramos el 2, descuenta los últimos 250 metros de prueba, por entre el 1, mantiene ventaja sobre el número 3, entramos, se viene desempeñando el 2, descuenta los últimos 100 metros de prueba, y va a haber lucha, la delantera lo hace por entre la pista el 1, va estirando ventaja, sale 3 pocos metros, impone el 1, clara ventaja, sale el 3, cierra marcha el 2 y cruzaron el disco.